Emma querida, con gran pesar te escribo estas palabras. Lamento mucho que nuestros lazos de amistad hayan podido ser lacerantes para tu libertad. Imagino las interrogantes que te fueron proferidas. Me ha dado por recordar nuestra niñez, las interminables conversaciones con tu abuelo don Rafael y nuestras salidas vespertinas. Tú, Violeta y yo, siempre juntas. Cuando representé la patria en aquel desfile, verme vestida con la bandera y llevar el escudo en mi cabeza, cómo saltaba mi corazón. Es aún visible la anécdota que me compartiste, cuando el señor Carías de librería nueva te felicitó por tus lecturas tan adultas. Aquellos libros que comprabas para mí los conservo todos. Sé que ustedes piensan que tengo espíritu de mártir, pero yo no puedo imaginarme de otra forma. No puedo concebir que mi pueblo sufra. Lo más doloroso de todo esto son aquellos amigos que no volvemos a ver. Es posible que escuches en algún momento que soy considerada una enemiga. Pero la lucha sigue, porque como dije a papá alguna vez, hasta las garzas aman la libertad. Tu invariable hermana, Minerva.